y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romando rosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance 1 compañeros el día que para los que no lo supiera es este si no es el mejor adaptación que hubo de marvel ultimate alliance un fabrio empate yo entre el 1 y el 3 no sabría exactamente cuál elegir vale por cierto yo lo tengo con los subtítulos en inglés porque es la creación el remake entre comillas que hicieron y quería enseñaros un poquito la verdad es que no ha envejecido nada mal para el tiempo que tiene porque mira que tiene esto más años que matú salen tiene más años que yo no tampoco tanto y ya que estaba un poco retro porque habéis tenido vídeo en el canal de dragon ball x1 dije que nostalgia vale y tendréis algún de otro vídeo reto vale por cierto soy mediota y he cambiado el canal de la tele para poder ahora no podemos jugar ahí qué guapo envejecido en serio no se le ve no se le ve las animaciones así en plan hombre son antiguas vale son antiguas no vamos a decir tampoco busques pero joder que para el tiempo que tiene está guapo tenemos actor hijo de odin con el stone breaker por cierto no con el millón y tengo todavía juegos más antiguos si los queréis ver en el canal vale ponérmelo en comentarios y saco juegos tengo es que tengo una de estas arcades bueno pero no es arcades del todo sino que es bueno es una como una especie de adaptador vale que pones juegos más antiguos en plan muy guapo muy muy guapo la verdad me quedo que está guapísimo está chulísimo no sé si queréis que haga wall full completo que sólo pues eso porque os enseñe partes ha sido que juega alguna partida suelta no sé qué queréis ponerme en los comentarios y ya pues lo que diga la mayoría pues lo haremos si queréis que continúe la historia para que la gente que no haya visto el juego pues hoy lo disfrute y ya os digo yo está muy chulo juego en sí mismo es es muy jugó muy jugable sí que a lo mejor no sé si esto todavía lo podré se podría conseguir de alguna manera porque sé que lo quitaron de la tienda pero si queréis empezar en marvel ultimate alianza en las consolas de next gen pues éste está bastante guapo vale además venía el pack los dos porque estaba el uno y el dos y el dos lo que pasa es que soy partidario de que ese juego no lo terminaron de aprovechar bien está inspirado en civil war civil war no es sólo lo que se vio en las películas pero no sé cómo decirlo este es que además muera de la época que los juegos no eran tan desproporcionadamente caros y además en el 2 fue creo que el primer dlc que compré de un juego porque te venía juggernaut que si queréis pues también os lo enseño el juego vale no no vengáis porque es que últimamente cada vez que os miro os vais por donde no es en serio de verdad que es que no se le ve a ver volvemos a las mismas pues son juegos antiguos ojo vamos relativamente antiguos bueno son antiguos son antiguos para que nos vamos a engañar pero es que no se le ve se le nota que no está a tironcitos que es lo típico de la época que los juegos pues le faltan animaciones por todos los lados y que se le ve a ver se le ve casca al juego vale se le ve que no es nuevo como eran las habilidades aquí aquí vale vale y podríamos cambiar vamos a ir con spade vamos con lobezno por dónde es vamos por aquí oye muchas veces como mola ver la progresión vale de un juego que ya lo tendré se tiene pues eso pues que lo has jugado mucho y lo tienes ya muy cascaete el decir ala 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 como se nota como se nota alba que este es spider matú es que vosotros no lo veis pero yo tengo un reflejo saltaban si ala y el tema el tema controles estaba en modo americano a un americano chino un pa tu casa vale ahí estamos apañamos monedinchis vale lo podemos alejar un poco o si o por supuesto scorpion estoy totalmente de acuerdo contigo esto me tía sangrado o hacía algo me parece vamos vamos ahí está subimos de nivel ole vale cogemos le cogemos la el aguijón vale no vamos a llamar cola porque como también ya os digo que estás últimamente vale pues vamos a llamarle aguijón vale por aquí dónde ibas dónde ibas dónde ibas que me da igual todos los drones de ultrón que quieras utilizar no podréis con nuestro poder vengadores reunidos vamos un poquito con tor claro aquí también tenemos personajes que vuelan vale command deck madre mía madre mía no problem wow ok ok igual tenía que haberle hecho caso en vez de pasar de él pero bueno bueno no igual sólo hay un camino vale la cámara a ver si se nota si le ponemos de cerca que no son texturas que son pintadejo que tenía que hacer vale que esto es un ascensor es verdad perdón 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 vale aquí podríamos cambiar de equipo vale y veis qué equipos tenemos me apetece vamos a hacer algún equipo en plan lo cuelo me apetece moon night me apetece este es Luke Cage ¿vale? que está un poco más en versión Power Man Iron Man vale he dejado el que por cierto aquí madre mía ¿quién más podemos? nightcrawler Deadpool Deadpool así venga así mismo así mismo compañeros vale madre mía a ver a Hulk Hulk le escocian un poco los huevos ¿vale? porque como se mueve pero bueno vamos para allá vamos para allá compañeros ahora mismo no he mirado ni estadísticas ni tal me lo he puesto así a lo loco a lo loco no por aquí es por donde hemos venido por lo tanto por aquí no puede ser algo hemos hecho mal ya para no variar ah vale porque tenemos que seguir por aquí perdón Hulk aplasta madre mía yo creo que he perdido 10 años después de ver esto he perdido he rejuvenecido 10 años boom 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 Hulk destroza ah vale después había puzzlecitos es verdad y esto había que encajarlo aquí ah sí primero hay que quitar este perdón uy es verdad me acuerdo que aquí Hulk estaba muy muy mal daros cuenta de que por ejemplo si es Hulk aquí pues un fallo porque Hulk esto lo tendría que mover con la con la vaina vale enganchamos el generador de potencia pillamos las fichitas Hulk destruye ¿qué poder tenía Hulk? ah Hulk tenemos dos poderes ojito ahí va ahí va me falta algo por hacer me falta algo por hacer ¿qué es? ¿qué es? ¿esto aquí? ah vale que tengo que abrir el botón bueno pues con Iron Man que vuela el tema el tema de controles para mí es un problema el tema de controles para mí es un problema porque madre mía vaya piñas mete el amigo eh yo creo que este tenía también todavía un poquito más ahora que me estoy acordando de caballero luna eh de sentido los equipos ¿vale? en el porque había muchos que solo buffaban te daban eh y eso los hacía más únicos que te daban beneficios para el resto de equipo a ver también tenemos beneficios por llevar a patrulla X por llevar los cuatro fantásticos por llevar eh vengadores vamos Moon Knight vamos Mark Spector también teníamos trajes o sea es que no, no Klim no Klim no Klim bueno pues Klim Klim ala ya que te has puesto petardo vale ahí estás una cosa curiosa con lo que me gusta mi caballero luna no tengo nada de coleccionismo de carmallero luna ni ningún cómic antes tenía grapas pero ya os digo perdí mucho que tenía de grapas y eh vamos vamos venga vamos un poquito con Wade Wilson el mercenario bocazas por cierto aquí hay una cosa que en muchos juegos se les olvida bueno en muchos juegos en las películas sobre todo porque por ejemplo en el Marvel Ultima Tiana C3 sí que es A y es que después se teletransporta vale vale aquí hemos roto esto ahora tenemos que venirnos por aquí y tenemos que romper el mismo pero del otro lado ¿qué poderes tenía este? mira ves es que tenemos muchos buffos que yo creo que que en Ultima Tiana C3 le faltó le faltó un poquito eso el sentido de tener más personajes que nos den buffos genéricos ya no sea solo buffos particulares sino buffos para el resto del equipo esto hay que romperlo ¿no? no pues esto no era lo que había que romper vale vamos venga pegar ahí pegar ahí hay que destrozarlo destrozado en serio que buenos recuerdos que buenos recuerdos vale tenemos 5 minutos para escarpar así que vamos raudos y veloces a escapar oh no Bullseye yo creo que en variedad de personajes también quizás claro es cierto de que aquí por ejemplo no había tanta tontería con el tema de los derechos y tal y eso ayudaba bastante porque es que luego se pusieron yo creo os voy a decir desde el corazón y siendo fan de disney mi humilde opinión de la cagada que hizo stanley dividiendo los derechos entre disney y otras compañías con eso no quiero decir que solo se lo dieran a disney ni que solo se lo dieran a otras compañías no me decanto por una compañía por encima de la otra mero que me quiero explicar pero si que igual unificado mmm habría estado más más guapo no había tantos problemas con tonterías eh civil world yo es que soy fanático de la saga civil world completa vale tengo la saga civil world completa en comic y si que pues he hecho en falta muchísimas muchísimas cosas que pasan en civil world porque lo han simplificado para mi gusto en exceso vale y eso pues a la larga eh a la larga hay cosas que se pierden vale vamos a poner otro equipo vamos a cambiar de equipo vale eh vamos a poner a ver si se pueden poner todos los los X-Men colosos y cíclope si se pueden si se puede vale eh los quiero así porque podría poner a Nightcrawler claro y Defenders también lo podemos hacer mmm a la una de malotes venga va no 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 por cierto espectacular la la serie de animada de X-Men 97 altamente espectacular si que para mi gusto a ver pero es que esto es lo que pasa siempre eh que que nunca lleve al gusto de todos a ver pero voy a explicarme no es que no me guste sino que ha habido detallinos que no me han gustado y detallinos que me han parecido espectaculares no lo siguiente vale vamos allá a ver quiero investigar todas las puertas no porque ahora mismo pues como si fuera Walthlook vale eh si que investigaría un poquito más buscaría más cositas por ahí pues conseguiría más monedichis vamos ahí veis es que hay cosas que me gustan bastante más de este que no incorporaron en en el en el 3 que lo simplificaron el 3 yo es que creo que es una muy muy simplificación de de este vale suben de nivel que aún así está muy guapo pues sí o sea no es innegable que tiene muchas horas de juego en 3 pero que este hay que tenerlo en cuenta eh bueno ahora active man winter soldier vamos un poquito con coloso sí pero y si le damos que tal venga radioactive man a pastar que yo si nos damos cuenta un poco de los héroes que han salido o sea los villanos que han salido en ultimate alliance 3 eh son más centrados en lo que había en las películas por ejemplo radioactive man no sale o eh quitando a nilus vale quitando a nilus yo creo que todos los demás que han salido o que salen en en ultimate alliance 3 así de cabeza son peliculeros vale son más basados en las películas a mi me gusta cuando cuando no se olvidan de que ha habido personajes y que ha habido vida más allá de marvel fuera de lo que nos han vendido vale que a mi me alegra muchísimo que lo hayan masificado que que bueno a ver ya estaba masificado vale pero me refiero en el sentido de que pues antes aunque estuviera la película de spiderman no había tanto boom vale como hay ahora mismo también no había tanto merchandising o sea es verdad que son cosas que ha sido siempre pero yo creo que en menor medida que desde que disney cogió las riendas y desde todo lo que tuvo que ver anterior a infinity war el universo de los superhéroes el universo de marvel de c también un poco creció exponencialmente es una cosa que oye pues es agradable pim pam pum bocadillo de atún stun stun vale este por aquí este por allá pim pam pum bocadillo de atún no sé ya os digo me interesan mucho vuestras opiniones en los comentarios para pues por eso para abrir debate de este tipo de cosas que son lo considero bastante interesante y bastante tema a tratar vale pues por cierto me muero de ganas de de pull y lo vendo que si lo siento ahora mismo no me des la chapa no llego a darle vale quitamos la defensa el hombre radiactivo para su casa soldado de invierno winter soldier buggy barnes para su casa vale todo esto luego es para colocarlo a personajes que ya os digo si os animáis y veo que este vídeo tiene buenas visitas comentarios y tal pues lo mismo hago golf ya sabéis que todo esto va dependiendo de vosotros que yo por mí pues ¿por dónde era? yo es que lo típico que se dice bueno yo por mí haría el sacrificio guiño guiño no me acuerdo dónde teníamos que ir vale pues será algo por aquí atrás que nos hemos dejado vale sí tiene pinta ajá fin fin fan fan tj 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 vale esta además pasa como marvel ultimate coma 3 vale que es altamente rejugable de que de que le metas horas como para exportar Vale, Iceman nos pone Nos ha puesto Hielo en los puños Parecemos todos Los vendos de la salada Claro Una cosa que hay muy complicada Es el tema Vengadores Y es que no se sabe la cantidad de gente Que puedes meter dentro del grupo Vengadores Por cierto Que lo mismo lo he soltado así un poco que tal Pero aquí os ha molado el dato Porque ha habido muchos personajes Pero muchísimos personajes Que estarían dentro del Del aspecto Vengadores Vale Pero Y que os sonaría un poco raro Lo vendo Fue un vengador Que bueno A ver ahora cuando empiezan a meter X-Men Y tal Y a ver con el lío que hubo Con Con el actor de Kang Que Han Mandado un poquito para atrás ese proceso Pero es que Ahí hay un poco Un Cristo que están montando ellos solos Porque Dicen de que sí De que no Por cierto Vamos con un poco de tormenta En tormenta no hemos hecho nada De que sí De que sí Va a haber Dinastía Kang No lo va a haber Dinastía Kang Andan un poco Yo creo que todavía andan Que no terminan de aclararse Si lo quieren o no lo quieren O lo van a hacer como Como van a seguir por ese aspecto Porque Dinastía Kang está muy guapo Pero si es que no hay que olvidarnos De que si metes cuatro fantásticos Por ejemplo Tenemos otro El Doctor Doom Que es otro Villano Espectacular En lo que cuatro fantásticos Puedes meter Galactus Para que juegue la de Senap Nil Before Galactus El cual Me apasiona Porque es que El último maltrato Que se le hizo En cuatro fantásticos Y Silver Surfer Uff También volvemos a la misma Anilus También es un gran villano Que puedes sacar por ahí Kimpin Lo que pasa es que Kimpin Como es un poco menos Espectacular Por decirlo así Que es el que nos están presentando ahora Pues Puedes sacarlo para Hacer la continuación Defenders ¿Vale? Porque la verdad es que En Defenders Estaba guapísimo Como desarrollaron a Kimpin Ahora vamos a apañar Monedinchis Que vicio por las Monedinchis Buah Le daremos alguna Ah, pues sí Pues sí Mayday Mayday Agente herido Vale Vamos un poquito Con Coloso Que aguanta un poco más Los golpes Vamos, vamos Que te vamos a dar cariño Esto como no tiene lo de Vale, vale Vámonos 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 Vamos Tanqueamos Ahí un poquito Fin, fan, fun Vamos, vamos Ya estás a punto de pillar Madre Le hemos dado de lleno Tú Le hemos dado de lleno Para su casa Para su casa Fácil Fácil Ya está Compañeros Nada Yo aquí luteando Mientras mi equipo Pega Muy bien Así me gusta Buena Buena capacidad De equipo ¿Quién repartió Pues yo Vale Fin, fan, fan Derrotado Y vamos Ahora, venga Y todos los demás En casa Tocándose los narices Os parecerá bonito Os parecerá bonito Aquí, vale Aquí sí que es cierto Que aquí Se notan mal Los años al juego Pero bueno De equipos La visión Está aquí Como nuestro Información Oficio ¡Gracias! Tenemos un computador Para hablar Para nosotros Para hablar Cuando estás listo Para ir a una misión Habla con Wyatt Vale Vale Si acaso En estas En estas animaciones Si se le nota Quería estar un poco callado Vale Mira que me cuesta Que aquí Cuando tenéis un vídeo Lo tenéis con un comentario Eh Creo que Poco se puede decir Vale Estos son Películas Ojo Mira Ojo Ojo Ya te vendían El Marvel Ultimate Allianz 2 Antes de que Mientras estabas jugando Al uno Poca broma O serie No me acuerdo Si estos estaban En el original Pero vaya tela Chaval Wakanda Ay pero Esta era la serie No No le Pero le he dado A A que le he dado Pero no le he dado Al trailer del 2 Black Panther Pensé que le había dado Al trailer del 2 Iron Man War Machine Hulk Ah vale Le he dado Ultimate Avengers Vale Pensé que Madre mía Esto era una Era una película O una serie Buah No me acuerdo Que era Fuera de la avispa War Machine Black Panther Esto si mal no me equivoco Es la batalla De Nueva York Me puedo equivocar Ala se la ha roto Se la ha roto Ultimate Ah Vale 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 Es que he leído mal Que más tenemos por ahí Bueno El norte Comics Que no hemos cogido ninguno Pues si que no hemos recogido Nada Es que estaba guapísimo Es que yo creo que esto es algo Que se lo han cargado Porque ahora mismo Sacan un juego Y salen los DLCs más Filtrados Más que cosas del juego Por aquí no podemos ir Así si hay escaleras Vale Colosso pilla Un sketchbook No se si hay algo más por aquí Bueno Ahí es para continuar Con la campaña Que ahora mismo Me lo digo Pues vamos a buscar Un poquito cosas Que haya por aquí Escondidas Vale Y había Es que había más ordenadores Porque estaba el de las misiones A lo mejor es Jugando mal Vale Porque no me Ya os digo Si estaban aquí Si por favor Vale De acuerdo Uy Estoy tan de acuerdo Con lo que me digas Ah este es el trivial Pero es que estaba en las secundarias Donde estaban los trajes Y estaba pesca Y para desbloquear Más personajes Donde era Vale Esto era para ir a misión Esto es lo que acabamos de ver ¿Cuál era el ordenador Macho? Aquí Vale Es aquí Es aquí Donde estaban las misiones Que ibas desbloqueando Mira Nos daban aquí ¿Qué nos dan? Oro Creo Pero luego tenías aquí Más misiones Que es donde desbloquear Algunos personajes Algunos trajes Y tal Sin más Espero que Esta Regreso al pasado Os haya gustado Si es así No debéis andar de editar Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente Acúrpenu Oroo 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 Oroo